El nombre es Gabriel González, presidente del Centro Cultural Cunllave aquí en Salinas. Mi nombre es José Luis Pavel Aguirre, Chema, y soy vicepresidente del Centro Cultural en Cunllave, en Salinas. Amigos de Villa Nosotros, hoy nos encontramos desde Salinas, estamos aquí con nuestros amigos de Cunllave, con Edwin y Chemi. Gracias por aceptar estar con nosotros en Villa Nosotros. Gracias por llegar, gracias a ti. Pues cuéntenos, Cunllave, ¿dónde empieza esto de Cunllave? Pues mira, esto empieza como una iniciativa de un grupo de amigos artistas, amantes de la música y de arte en general, con la idea de, nuestra idea inicial era encontrar un centro donde poder compartir las cosas que hacíamos, por qué lo hacíamos, para compartir. Inicialmente se llamaba solamente el centro, como era un nombre simbólico, donde estuviésemos, ese iba a ser nuestro centro. Eventualmente el grupo fue creciendo hasta que nos ofrecieron participar de un proceso en el teatro del Coquí. Utilizar ese espacio como... El Coquí en Salinas. El Coquí en Salinas. Utilizar ese teatro estaba abandonado como centro, como nuestro centro. Por ahí empezamos a hacer talleres de guitarra inicialmente, de dibujo, cosas bien sencillas, bastante informales, a los que llegaran, nunca se cobró nada, en lo absoluto, era solamente el que quisiera llegar, pues ahí iba a tener garantizado un tallercito. Eso lo hacíamos todos los sábados, aparte de otras actividades como llameos, llamábamos músicos y ahí sin enseñar nada nos poníamos a tocar en diferentes... ¿Y en qué año era esto? En 12, casi, como 6 años, en 2012. ¿2012? Sí, entonces empezó para ese tiempo. Nada, empezó a crecer y empezó a llegar gente como Edwin, que una vez llegaron, se identificaron con el proceso y se mantuvieron, y entonces le dieron un paso más al asunto. Nosotros inicialmente no teníamos ni la intención, por así decirlo, de organizarnos formalmente, ¿verdad? Era una cosa más... Yo le digo visceral, ¿verdad? Era una cosa de... ¿Vamos a tirarlo? Sí, sí, vamos a tirarlo, porque sí, para conocer gente, para que nos conozcan, para saber que esto está ocurriendo, y ver si en algún momento de este proceso podríamos tener un espacio artístico. Porque notaste una necesidad en Salinas, de que faltaba algo así, o... ¿Qué era tu visión inicial? Yo creo que era una combinación de eso que tú mencionas, de darme cuenta que hay pocos espacios artísticos y lo importante que son, tú sabes, y una necesidad personal de un poco pasar para adelante, cosas que a mí me hicieron bien. En mi búsqueda, pues, me hicieron bien, y pues como, por ejemplo, como te hablaba ahorita, el asunto de aprender a observar a mí me cambió la vida. Ok, pero antes de llegar a eso. So, empieza Cuyave, llega Edwin, se incorpora, le da otro rumbo, ¿verdad? para empulsarlo. ¿Y qué pasó después? Pues fue un poquito al revés, empezó el centro, y cuando llega Edwin, que comenzamos entonces el asunto de organizarnos, es que nace con llave, que es una idea de... ¿Todo bien? Primero era el centro, entonces, como este, y se lo decía a ellos, la idea, la idea de que el centro es donde estamos, ahora mismo estamos aquí en el centro de comunal de Ciencias de Villavista, y la idea, la idea es que donde nosotros fuésemos, ese es el centro, ¿verdad? Pero yo me crié un caserío, y para mí, para mí que había centro, pensaba un centro comunal. Y yo le dije un día a mamá, hay que buscarle un apellido a esto, y me puse a buscarle, y ya yo estaba muerto con la bomba, tocando bomba, y Cunyá es un jismo sureiro, Cunyá es un jismo de bomba. Y yo empecé a buscar palabras africanas, palabras taínas, cosas que pudiéramos incorporar en el nombre. Y yo no sé, ahora mismo se me preguntaron, porque yo mismo me he preguntado a veces cómo lo hice, no sé. Pero, o sea, que Cunyá, Cunyáve, que son las primeras letras de la frase, cultura muestra y atender ya. Excelente. O sea, que somos el centro de la cultura muestra y atender ya. Cunyáve, ahí es que es Cunyáve. ¿Y te suscribes solamente a Salinas, o es una visión un poco más amplia que el pueblo de Salinas? Pues mira, nosotros inicialmente, como Chama dice, la intención de él era pequeña, pero yo a veces pienso un poco más grande. Y nosotros hemos acaparado, nosotros no somos reconocidos a nivel de toda la isla. En Alcunjín con Dubái, saben que hoy quieren cumplir, por los eventos y las cosas que hemos hecho. Cuando hacemos eventos, nos viene gente de toda la isla apoyando. ¿Y qué evento así a gran escala usted ha logrado fomentar, crear o crear o...? Desde mi punto de vista, yo creo que lo más grande que hemos hecho es un evento que se llama El Libre Soberado, que es esta camiseta, uno de los postres de esa actividad, que este año celebramos el número cuarto, el 7 de abril, y es en Aguirre, en la Plaza Kennedy de Aguirre. El evento más grande que nosotros hemos logrado desde mi punto de vista es El Libre Soberado, que es un encuentro de bombas. Inicialmente teníamos una visión amplia de la música, y de la música o del arte en general, tenemos una visión amplia, pero resulta que la bomba y los bomberos, lo que llaman los bomberos, son gente bien comprometida. Explica, porque nosotros tenemos gente de todo el mundo, básicamente, que es bomba, que no entiendes que es una bomba, que es... Vamos a empezar con nosotros, cuando nosotros lo que hicimos fue, cuando yo empecé en esto, que por cierto, para empezar yo nació Cunyá, Cunyáve, la intención de nosotros, cuando yo llegué al taller, estaban andando plenas, y dibujo, y taja, y taja, y taja sin presión, esto fue, siempre la hemos mantenido. ¿Qué pasa? Que yo me, me introduzco a lo que llaman, conocen bombazo, le digo toques de bomba, que son, son este, eventos donde, como un llameo de bomba, ya no explicamos lo que es la bomba, viene gente de de afuera, y compartimos. Pues yo me, me introducía, si yo era, soy yo que yo ya para Salinas, llevaba más de 10 años aquí en todo Puerto Rico, y en Salinas nunca se había hecho. Pues nosotros con llave, lo que hicimos fue, como que nos hicimos eso, nos introducimos al pueblo de Salinas, con el primer toque de bomba, que fue en Guelpe por la Salina, que lo hicimos en la Plaza Mercado de Salinas, exitoso, exitoso. De ahí como que, un llame escogió el leigo, de un centro cultural dedicado a la bomba. En sí, nosotros siempre hemos pensado, en todos los niveles de las bellas artes, nosotros tuvimos una idea una vez, de hacer exposiciones de arte, con todos los artistas de Salinas, y eso todavía está ahí, eso todavía está ahí, eso está en el tintero, eso no lo vamos a dejar, pero la bomba nos ha expuesto al nivel que estamos, y cada vez que hacemos un aumento de bomba, viene gente y nos apoya. Meduce, antes que nada, vamos a explicar qué es la bomba, para mí los que están miendo, están perdidos, ¿qué es la bomba? Para mí la bomba es como la primera, el primer género musical puertorriqueño, viene directamente desde África, con los africanos que llegaron esclavizados a nuestro país, y la manera en que ellos podían desalvar sus penas por estar esclavizados, trabajando como trabajaban, sin que solamente le pagaran con algo de alimento y con dolor, pues tenían la bomba, y lo hacían con los barriles que encontraron, era música que ellos hacían en África, pero se transformó según las necesidades de acá y las cosas que tenían, así que es la primera música netamente puertorriqueña, entonces eso continúa, esa música en algún momento hasta se hizo ilegal, en los momentos de la esclavitud se hizo ilegal, pero en este momento histórico, está habiendo como un boom, donde la gente está redescubriendo esa música, como una manera visceral y ancestral de acercarse a la música, que para mí es la música más sencilla en parte de tocar, porque es sencilla, son unos ritmos básicos que donde quiera son bien similares, pero es tan profunda que eso no te lo puedo explicar, levanta pasión, exactamente eso no te lo puedo explicar, lo que pasa cuando uno aprende a tocar bomba, y está por ejemplo en un bombazo, entonces vamos a hablar de un bombazo, bueno pues ahí cuando te digo que estaba existiendo este boom, pues ha habido bombazos durante todo el tiempo, sobre todo en Loíza, en un lugar que se ha mantenido el asunto con los hermanos allá, y todo ese asunto, se ha mantenido eso fuerte, y la juventud allá, todo el mundo básicamente puede tocar bomba, y lo puede bailar, es una cosa que como Loíza en el pueblo se formó como se formó, esclavizados que se escaparon y llegaron ahí, y de ahí hasta el sol de hoy, son linajes de africanos que siguen viviendo ahí, pues la bomba es como una cosa bien normal, nosotros somos los que estamos redescubriendo eso, y entendiendo que es nuestro, que lo sabemos hacer, que cuando uno lo aprende te llega hasta donde nunca nada había llegado antes, por más músico que sea, de ver para mí, esa fue mi experiencia, toco un poquito de guitarra, toco un poquito de batería, toco un poquito de cositas que me gustan, pero cuando cogí el tambor fue como anda, otra cosa, y un bombazo es un llamado hacia eso, es chévere que en este tipo de bombazo, se hace un llamado, y llega el que quiera con su tambor, no es como que hay una banda, también existen, pero no hay una banda, es el que tenga también un momento, llega el que se siente. Los bombazos, te tengo entendido, a un tiempo donde la bomba en Puerto Rico, se presentaba en Tarima, las familias, los halladas, los grupos alcohólicos, pues, había unos hermanos, se llaman las hermanas de Emanuele, y ellos hicieron sus estudios, y las cosas que hicieron con la bomba, y ellos fueron los primeros, que hicieron este concepto de bombazo, que lo trajeron a la calle, lo sacaron de la tarima, y lo trajeron a la calle, para que entonces todo el mundo participe, cuando usted está en Tarima, nadie sabe atrever a la iglesia, prepararse a bailar, y cuando él dice que lo trajeron a la calle, fue que lo devolvieron, a la bomba, la bomba no era de Tarima, era de Batey, del Soberao, y ahora, cuando hablan de bombazo, que entiendo que ellos fueron los urinares, de usarse esa palabra, por eso yo no he usado el de un toque de bomba, lo respeto a ellos, yo de bombazo, digo toque de bomba, porque eso es lo que es un toque de bomba, abierto, para que vengan todos los alunos de la bomba, a participar. Entonces, voy a hacer esta pregunta, un poco más, al ámbito político, pero quiero volver entonces a lo que es Cunyave, ¿hasta qué aspecto, la bomba, puede influenciar, en la política? O sea, una persona que es creyente de la estadidad, y dice, la bomba, ¿cómo usted convence a esa persona que no, eso es tuyo? O sea, ¿cómo le llevan ese mensaje? Yo entiendo que no están tan solo con la bomba, es con la cultura por sí. A nivel político, si lo fuese a poner de esa manera, no le están dando la importancia que quieran a la cultura, puede ser bomba, puede ser música típica, puede ser poesía, literatura, lo que sea, si vemos bien, eso lo están imaginando, y le están dando énfasis a otras cosas. Ahora mismo en las escuelas, ahora mismo en las escuelas van a dar mandarín. ¿Qué caras? No necesitas aprender chiquito. ¿Sabes? No, no requiero esto de élite. Dime impresión. La bomba no va a apuntar a nadie. En serio, yo no. Pues ahí es donde yo, no sé si me estás viendo en la película, de la videopregunta, pero mira eso. No, está bien, que quería un poquito, porque me llamaba la atención ahí, que me esté viendo, que no es creyente esta cosa, pensando que esto es algo, ¿verdad? Tipo partidista, y no, es verdad, esto es algo que es abierto a lo que es llamado del puertorriqueño. Esta es nuestra identidad. Exacto. La bomba, entonces, si nos encontramos la bomba, vamos a llevar más de 200 años en Puerto Rico, es de enero más viejo, más antiguo que hay en Puerto Rico, original de Puerto Rico. No, Y el hecho de que está vivo es porque hay gente que lo han mantenido ahí. hay, hay, es un bien, bien este, no sé si la palabra es tradicional, pero que es que, tiene que ser de esta manera y va a ser de esa manera. Y yo creo que eso es bueno, porque la ha mantenido. Hay quienes vienen y dicen, no hay que emocionarla. También es bueno porque atrae a la gente nueva. Yo no, si tú debes tocarlo. Hay como todo, está el tradicionalista, está el movimiento, eso, todo lo que puede ser. Pero ahora mismo hay un movimiento bien grande en el género de la bomba, que la gente, los que no saben, los que no están en el tanto, cuando ven esos toques de bomba y ven la gente que ya desde nene chiquito hasta personas mayores, sí, sin presiones. Entonces, vamos a ver otra, a lo que es Cuyabé, antes de... Cuyabé experimenta el huracán María, como hemos experimentado, todo lo que están tratando de hacer un movimiento. ¿Qué pasa después del huracán? ¿Cuándo se deciden, bueno, vamos a volver o nunca tuvieron esa baja? ¿Cuál fue su experiencia? Pues nosotros, hubo situaciones distintas a cada cual, porque por ejemplo, dentro del grupo hubo gente que perdió la casa, perdieron las casas, perdieron los techos, yo fui uno de ellos, y sí que tuvimos que tener un receso para manejar nuestras situaciones personales, pero desde nunca no se rompió Cunllave para nada. Al tercer día, yo tenía, había gente de Cunllave que nos estábamos buscando, porque sabíamos que esto necesitaba en parte de nosotros, ¿verdad? Nosotros estábamos haciendo una labor, desde mi punto de vista, una labor social, esto es para mí trabajo social full, porque, aunque es cultural, esto influye en la gente de una manera, eso, profunda, en muchas ocasiones, a veces no tenemos ni idea de cuánto puede influir aprender a dibujar en alguien, como me pasó a mí, por ejemplo, o cuánto puede cambiarle la vida, aprender a bailar o tocar guitarra a alguien, así que nosotros entendiendo lo importante de... ¿Y cuál fue el primer paso? Nosotros, el primer paso fue, por ejemplo, Edwin, y creo que los teóricos también fueron hasta, hicieron bomba, yo no estuve presente. Yo estuve aquí, yo estuve aquí por la tonura, me fui a la parte de semana después. Pero desde ahí afuera, pues siempre mantenemos en la línea de comunicación las que ocurrieron, porque los teléfonos, uno de los problemas que tuvimos fue, porque la gente falta de comunicación para poder coordinar. Pues entonces, cuando la gente se comunicaba, mira, hay tallero, hay tallero, pues decidimos, yo le digo a los muchachos, vamos a dejar los veneros, vamos a dejar que todo el mundo, el hombre perdió su techo, hay quien perdió su casa, entonces, vamos a primero concentrarnos a fortalecer esas cosas primero, y después metemos un malo a los talleres, pero no lo vamos a dejar bien, no lo vamos a dejar bien. Y siempre con eso en mente, eso con el hecho, el hombre manejó su situación, todo el mundo manejó su situación, ya estamos en una situación, en un tiempo donde estamos más estable y acercamos. Pero tú eres asustado. ¿Y qué, 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 pero qué, está fecha en particular, ¿qué hicieron, vamos? ¿enero, febrero? Inicialmente las principales eran de enero. Enero de 2018. Y las seguimos cogiendo, y nos cogiendo a poderlo, hasta que empezamos el sábado, sin el fin de ser pasado. Pero antes de eso te quería decir que, la familia de Rafi y Norixa, que le decimos los Doricos de Cariño, ellos fueron a, por ejemplo, a las escuelas donde había gente que había perdido sus casas, a hacer bombas ahí, de cárter del Centro Cultural con llave. Pasaron cosas como, hace un mes atrás, hubo un bombazo soexpresa, cuando Edwin llegó, él dijo, vamos a hacer un bombazo, alguien se lo pidió, vamos a hacer un bombazo, y lo llamó el día anterior, él puso, publicó el día anterior, con llave, un bombazo, en tal sitio, y llegaron como, 15, 15, 20, la verdad, montamos, fue un, nosotros dentro de estos, que hemos hecho, hicimos uno el año pasado, le llamó Carayas, Taikaraia, eso es, eso está ahí, no para luna, 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 lo que pasa, lo hicimos en el teatro, el día de la luna llena, eso fue el año pasado, pues, entonces este año, el día de la luna llena, super luna, el día de enero, una persona viene, me hace el acercamiento, él mismo, me hace el esto, lo va a ver, y yo, pues, mira, pues, tú, ya me pegamos, que lo tire por, 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 por las géneras, y uno, bueno, ahí un día, no llega, un día, un día, lo que llamamos, un toque gelapado, ok, y así mismo, y, ¿qué hacemos hoy aquí, en, en este centro? Pues mira, aquí, para este, aquí estamos, este, primero que nada, me, la, lo que estoy recibiendo, es una buena vibra, una buena energía, que está surgiendo aquí, aquí, pues nosotros, perdimos en el teatro, perdimos el techo, parte de nuestra misión, o visión, es poder llevar los talleres, a las comunidades, pues, el año pasado, hicimos, fuimos a IGE, tuvimos a IGE, y este año, por, por falta, obviamente, del teatro, no poderlo usar, pues se nos adelantó ese proceso, de ir llevando a las comunidades, pues yo vine y comunico, con la directora de, de residencial, me dicen, después que la junta, el teléfono, y el familiar, este es el centro, no hay problema, me júrico la junta, es que ellos, le empezamos el proyecto, les interesó, y lo que está viendo aquí, es el resultado, de una combinación, entre Kunyabi, y los residentes de, ¿y qué es lo que ofrecemos aquí? Estamos ofreciendo dibujos, que, la chema, estamos ofreciendo bomba, percusión y baile, y guitarra, y tenemos en línea, este, talleres de voz. Entonces, yo estaba presenciando, la parte de dibujo, y estuvimos un poquito, hablando del tema, este, ¿qué, me estás comentando, tu misión, en cuanto a los dibujos, y los muchachos, qué es lo que tú buscas, qué mensaje, tú buscas llevarles? Pues mira, para mí es, varias cosas, es importante para mí, que ellos encuentren, un medio artístico, por decir, el dibujo, la guitarra, antes de la violencia, que se van a encontrar, en la vida de por sí. Si ellos tienen una herramienta, para manejar esa violencia, que está en todas partes, la televisión, el periódico, el internet, y a veces en sus propias familias, si ellos tienen una herramienta creativa, con que manejar eso, yo entiendo que, que puede ser todo un poco más liviano, de ahí en adelante. Lo que quisiéramos, pues eso, que encontraran, una herramienta, antes de, de la droga, de las armas, por decir, por ahí, verdad, y desde mi punto de vista, mi misión como artista, es enseñarles a observar, o que ellos puedan desarrollar la observación, que es uno de nuestros, de las maneras en que nosotros percibimos el planeta, o percibimos la vida. Tenemos estos cinco sentidos principales, y si desarrollamos uno, con intensidad, se convierte en una herramienta de por vida. No necesariamente, que aprendan a dibujar, si aprenden a dibujar, para mí sería, y tengo varios, hay varios estudiantes, que yo, y digo, yo creo que ella dijo más que yo, esa niña dijo más que yo, pero, pero, pero mi intención, de verdad, es que puedan percibir, el planeta, o su vida en general, a través de la vista, en este caso, pero, con detenimiento, ver, poder, poder notar la belleza, en cualquier cosa. Excelente. Y para mí, eso es, esa es mi misión. Y esto, que al suero en la bomba, ¿qué mensaje, qué objetivo, tú tienes con los muchachos? Bueno, mira, ahí habría varios, uno es, obviamente, que le coge el amor, al género, pero, sobre todo, lo que viene con el género, o sea, es un legado de nuestro, este, acentro, esclavizado, porque no fueron, no vinieron esclavos, ellos fueron esclavizados, así, que vinieron de vacaciones. y eso es el género de la bomba, pero en cuanto a lo que, lo que hacemos, todo total, es ver, ver, ver la integración de los jóvenes, las personas mayores, tú ves aquí, las personas mayores, un año que se integran en lo que estamos haciendo, y se envuelven, y ofrecen su ayuda, y a los jóvenes, poder darle otra opción, que no es solamente deporte, porque una cosa, a mí me encanta el deporte, me encanta, eso obviamente, pero veo también, que muchas veces, le da mucho más énfasis a los deportes, y los niños no todos, pueden jugar pelotas, una opción al deporte, que no sea la calle, porque si no es deporte, no puedo jugar pelotas, pues se caña en la casa, oyendo videos, o eso, pues no, existe el arte, existe el arte, y el arte nos identifica, es nuestra cultura, y ahí es donde está nuestra identificación, y eso es lo que nos hace, lo que somos en el futuro, lo que soy hoy, depende de la cultura con la que yo crecí, entonces, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes, o ver, dónde pones tu...? Pues mira, tenemos dos páginas en Facebook, tenemos una que se llama Centro Cunllave, que es una página de seguridad, tenemos una de grupo, que es el centro, y tenemos el número de teléfono, que es 787-595-7489, para lo que sea, lo pueden comunicar ahí, y en el correo electrónico, en el correo electrónico, cunllave.com Pues excelente, las horas que he podido compartir con ustedes, la vibra es increíble, es una vibra bien positiva, de las mejores que he podido experimentar, lo que llevo aquí con vida de nosotros, así que espero y sigan así, y que me inviten a otra actividad de ustedes. Bueno, pues antes de que se vayan, también a darle el blog del Libre Soberado, porque ese es nuestro evento cumbre, si nosotros tenemos, mira, nosotros debemos hacer un evento y nos llega a la gente, en esta semana vamos aquí, a la de un apoyo, al círculo literario, mani, que ya es poeta, y yo vamos a tocar tambores, en los días de clama poesía, pero el Libre Sobera, es un evento cumbre muestro, ahora mismo se ha convertido, yo creo que en el evento de bomba más grande en Puerto Rico, aparte del encuentro tambores, donde el encuentro tambores, vienen representantes de todas las regiones, al Libre Sobera viene gente pendiente, a poder sentarse a tocar, vienen a, yo voy para allá, yo voy a tocar, y entre medio, en una cosita, le tenemos, tenemos unas presentaciones de las escuelas, de las varias escuelas de Puerto Rico, y hemos llevado tres, y han sido super exitosas, y donde va a ser, va a ser en la plaza, en la plaza Kennedy de Aguije, frente a la central, por 7 hasta 3 años, se lo dedicamos a la madre naturaleza, y a que hora, comenzamos a 2, se vamos a poner a las 11, para que la gente llegue a un alfólico, ayer es 11 horas de Puerto Rico, pero nada, desde las 8 ya los empezaron, también allí montando, tenemos una artesanía, tenemos exposiciones, vamos a tener exposiciones, de recursos naturales, exposiciones de cosas naturales, y la gente se dice, muchas camadas, muchas camadas, muchas camadas, yo digo, mira, yo digo que, que la música, en general, es una cosa espiritual, se nació por eso, se inventó por eso, si usted, que mente nos está viendo, y quiere pasar una tarde espiritual, con buena música, vaya libre su hogar, asegurado, le vamos, vamos a, una cosa que quiero, este, facilitar, enfatizar mucho este año, siendo que eso lo vamos a hacer, la naturaleza, vamos a tener, a su la ceremonia, sembrado un árbol, este, nos están, me van a tratar de conseguir, un árbol endémico, de Puerto Rico, el árbol violeta, se llama, no lo conocía, el árbol endémico, en Puerto Rico, un árbol, que es una flor violeta, me lo van a conseguir, pues lo vamos a sembrar, María, salió de Puerto Rico, como a las 2 menos 10, a esa hora, queremos empezar la ceremonia, a esa hora, vamos a hacer, la siembra del árbol, vamos a hacer, una presentación, a mano natural, y vamos a tocar, a hacer un toque bomba, a ese 2 de árbol. Fue excelente, los felicito por la iniciativa, y muchas gracias, por habernos invitado. Gracias. Gracias. Gracias.